bienvenidos sean una vez más a este canal pedregal punto tv por facebook y pedregal punto televisión por youtube en esta oportunidad quiero iniciar con una nueva sección del canal donde vamos a hablar de esos personajes que no hubo alguno hicieron vida en pedregal en esta oportunidad vamos a hablar de gervasio primera conociste a gervasio primera pues si no lo conociste te invito a que te quedes viendo el vídeo vamos a la intro y regresamos con la biografía de gervasio primera un pedregalero más bueno ya estamos de vuelta por acá vamos a conversar sobre gervasio primero gervasio primera nativo de la población de guaraba llegó a pedregal como fuente de trabajo a muy temprana edad recuerdo que peche me comentaba que el vacío trabajaba como jornalero preparando barro para fabricar casas de bares para el desenvolvimiento de sus labores cotidianas el vacío debería permanecer mucho tiempo en el pozo donde se preparaba el barro y esas diferencias de temperatura aparte de que el vacío tenía una condición de enfermedad de artritis deformativa a medida que fue avanzando su edad y lo llevó a una condición de que se le deformaron las piernas y los brazos recuerdo que desde que yo conocía gervasio relación no podía caminar y recuerdo que vivía en la casa de los gutiérrez hoy día eso quedaba diagonal a la farmacia de pecha el espejo de medicina san rafael hoy día y queda allí allí había una habitación ahí recuerdo que vivía gervasio tendría yo algunos cuatro o cinco años con el transcurrir del tiempo esta casa que pertenecía a los gutiérrez se fue deteriorando llegando a una condición prácticamente de inhabitabilidad en vista de esa condición y que ya gervasio no podía permanecer en esa casa en el sitio gutiérrez dueño de lo que hoy día es el club y habilita un cuarto para que gervasio se mude es decir se mudó hacia el frente de la casa de donde vivía y hoy día es una de las puertas de acceso al club bueno recuerdo también que con esa condición de no poder caminar a gervasio alguien le regaló una silla de ruedas y solía gervasio pedir limosna entonces él le pagaba a unos jóvenes del pueblo para que lo cargaran por todo el pueblo para pedir sus limosnas sobre todo las limosna de gervasio eran buenas en las misas de madrugadas del mes de diciembre las misas de aguinato entonces muchas de las personas se peleaban por pasar a gervasio porque gervasio pagaba bien el hecho de que fuera paseado por el pueblo con sus impedimentos físicos y su condición de inamovilidad gervasio tenía problemas de acceso personal y recuerdo que peche y otros compañeros del pueblo lo bañaba y también les cortaba el pelo y lo afectaba fue un hombre muy querido imagino que gervasio era una persona con 60 65 años no era una persona tan mayor pero recuerdo que son esos personajes que en modo alguno caracterizan a un pueblo gervasio primera representa a uno de esos pedregaleros autóctonos del distrito democracia posteriormente con el pasar del tiempo gervasio siguió envejeciendo ya necesitaba más atención y fue trasladado al centro geriátrico de coro donde vivió hasta sus últimos días esa es la historia que recuerdo de gervasio si tú recuerdas algo más que a mí se me haya escapado por allí tengo dos fotos que le esto que le tomó el maestro rodríguez y la pueden ver están también en la fototeca de este canal si tienes algún comentario algo alguna anécdota algún recuerdo que tú tengas de gervasio déjalo en la caja de comentarios y así podemos hacer de este medio algo más enriquecedor para que logremos rescatar a esos personajes que nunca quedarán en el completo olvido ya que si físicamente hoy no están siempre estarán en nuestros pensamientos bueno hasta acá este vídeo como siempre me despido tú me conoces yo soy tony ferrer un pedregalero más